Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te estoy ofreciendo una nueva PTC muy interesante para que puedas comenzar a ganar dinero desde casa sin invertir o que quizás esta PTC se incorpore a la que ya tienes para que se sume en tu portafolio de negocios y se llama Index Clicks. Es una página, una PTC muy completa en la que vamos a poder ver anuncios también realizar tareas, ofertas y responder encuestas. Vamos a ver un poco todo eso. Y bueno, como estás viendo, esta es la portada y para llegar aquí lo puedes hacer pinchando en el link de registro que te estoy dejando en el área de descripción de este vídeo y desde allí vas a poder registrarte a esta página que es Index Clicks. Una vez que pinchas en el link de registro que te estoy dejando en el área de descripción de este vídeo vas a ver que te va a aparecer la página de registro y antes de ir aquí vamos a ver un poquitito algunas características como por ejemplo que tiene cerca de 52.000 miembros y lleva pagados hasta el momento cerca de 21.000 dólares. Esto habla de que está moviéndose bastante bien y está trabajando con 5 pasarelas de pago como la estamos viendo aquí abajo y que son Paisa, SoliTruthPay, PerfectMoney, Payer y Bitcoin. Así que bueno, una vez que accedes a esta página te vas a Register y aquí como siempre ponemos nombre y apellido nombre de usuario el email lo confirmamos contraseña la confirmamos verificamos que diga JLC14 porque de esa manera seré tu sponsor y voy a poder responderte a todas tus consultas, dudas todo el apoyo necesario como corresponde que haga un sponsor hacia su referido. Luego pones el CAPTCHA esta imagen que está aquí acepta los términos y condiciones y te registras. Una vez hecho eso vas a aparecer en el dashboard y mirá que look que tengo. Yo soy Membership Stagiary no sé, bueno son distintas alternativas hay que decir algo yo en el anterior vídeo lo puedes ver tanto en el canal como en el blog he promocionado quizás luego desaparece porque bueno a veces uno tiene que subir y bajar algunas páginas según como vayan pagando yo lo que trato de hacer es tener todas las páginas posibles para trabajar y me presto a mi honestidad luego la honestidad del administrador es otro cantar pero bueno trato de que yo necesitamos barajar con todo el mazo completo porque si uno tiene que filtrar tanto y esperar tiempo para cuando hiciste toda la investigación y toda la historieta terminó cerrando porque se secó entonces uno como que tenés que estar comenzar a trabajar porque si uno está en la duda y porque esto si la membresía o no o esto o lo otro y bueno pero ¿cuándo arrancamos? tenemos que empezar trabajar acá lo importante como yo siempre digo que nosotros trabajamos en todas estas páginas sin inversión luego se puede invertir sí de hecho hay PTC que para hacer retiros te obligan a que hagas una inversión pero eso cada uno luego lo verá si lo ve rentable si tiene digamos equipo para realizarlo en fin yo trato de poner todas las cartas sobre la mesa y luego van a haber cartas que van a ser más útiles otras menos pero bueno se trata un poco de eso ¿no? así que bueno las membresías son importantes porque también te da la posibilidad de poder no tan solo de ganar más que si tienes una membresía estándar sino además vas a poder llegar antes al mínimo de pago ¿no? y bueno en este caso las membresías hay que ver cada PTC es un mundo aparte y hay que ver un poco de qué trata eso y para ello no hay nada mejor que preguntarle al mismo administrador o entrar al foro ¿no? yo bueno en todo caso de que seas referido mío bueno yo te puedo llegar a responder algún tipo de duda pero bueno una vez entonces llegado a esta parte acá vamos a encontrar en el dashboard todo lo que tiene que ver con las estadísticas todos los settings que acá puedes ir chequeando tranquilamente pero bueno ¿cómo vamos a comenzar a ganar dinero? como siempre nos vamos a Irmani View Advertisement y acá te van a aparecer todos los anuncios que te digo mira son unos cuantos acá hay mucho dinero para poder hacer cada día y además es una tarea que no te lleva tanto como siempre los que están de color más intenso son los que faltan hacer y estos más claritos son los que ya están realizados por ejemplo pinchamos un anuncio y acá estamos comenzando a ver la barrita que es similar a la mayoría de color verde y una vez que se llenó van a aparecer estos characters o personajes personaje en este caso de indexclicks y el que está al revés es el que tenemos que validar el anuncio cerramos la ventana pinchamos otro anuncio y esta es la tarea que tienes que hacer cada día incansablemente para poder llegar a un mínimo de pago y que además una PTC más otra más otra hace que luego puedas tener un ingreso muy digno entonces lo más importante como yo siempre digo es ver anuncios esto es algo que es fijo que es cada día y que tienes que ir haciendo esta tarea luego tenemos el index grid que como siempre vamos a tener acá unos cuadraditos y podemos llegar a ganar hasta un dólar en uno de estos cuadraditos así que si bueno tienes un poco de tiempo lo puedes ir realizando y acá estamos viendo usuarios que están ganando los que ganaron un dólar están acá en fin o sea esto es algo que está está andando también bastante bien en gente que realiza esta tarea luego tenemos el panel de ofertas y acá tenemos todos los paneles de oferta para ir haciendo digamos todo lo que tiene que ver con encuestas tareas ver vídeos y esto va a depender un poco del país en el que estés residiendo también tenemos a ver el el pitis igual que acá también tenemos más anuncios estos también son anuncios que están fijos y que puedes ir viendo en esta zona entonces como te decía recién lo importante en este tipo de sitios es que tengamos varios y que los incorporemos a nuestra cartera de negocios o portafolio de negocios para que sumados puedas hacer un ingreso interesante y para ello en mi canal de youtube vas a poder encontrar todas las páginas de negocios que podemos ganar dinero desde casa sin invertir también quizás ofrezcamos a futuro con inversión pero bueno de momento estamos haciendo todo esto ptc para invertir digamos sin inversión y acá vas a encontrar un sinfín fíjate cada uno de estos vídeos y tengo te digo un pilonazo que estoy subiendo poco a poco porque no me da el tiempo para hacerlo pero bueno yo te recomiendo que te registres en cada una de estas ptc para que una más una más una vaya sumando y luego tengas en los cobros que vas haciendo en un tiempo determinado vayas cosechando como en el campo así que si aún no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas porque de esa manera vas a poder enterarte de todo este tipo de páginas en las que estoy ofreciendo en este canal y en complemento al canal de youtube que tengo tengo un digamos un blog que es dinero fresco también con el mismo nombre y que esto complementa al canal en la que vas a encontrar todos los artículos de las ptc o páginas de inversión en la que te van a dar más información acerca de lo que trata cada una porque yo en este vídeo para que no se haga tan largo digamos no voy a no explico todas las características entonces el resto por ejemplo acá vamos a ver un artículo esta Mr. Click que se agregó ayer como una novedad esta es la portada de la ptc para tener una idea y luego vamos a ver todo el artículo escrito este es un blog de muy buena calidad muy bien redactado prolijo no invasivo que vas a poder disfrutar por eso te recomiendo que este blog lo tengas en favorito junto a la suscripción del canal porque vas a estar enterado yo soy muy activo y llevo digamos los dos productos digamos actualizados para que la gente que me está siguiendo tenga un panorama de lo que de la actualidad de lo que va saliendo de las alternativas que hay para ganar dinero así que es muy interesante acá está el banner para que puedas registrarte desde aquí también lo puedes hacer sería lo mismo que hacerlo desde la descripción del canal del video del canal bueno acá también está el video del canal subido en el que explico las características de esta ptc luego lo puedes compartir en las redes sociales hay más artículos que te pueden interesar puedes comentar sobre el pie del blog tenemos una descripción de lo que trata las últimas novedades acá hay un link que se puede la persona digamos suscribir al canal de youtube los banners de las ptc que estamos considerando las mejor citas también acá hay banners como por ejemplo coinbull racepoint que son interesantes que te puedes registrar desde aquí todos estos banners están digamos en artículos no es que están sueltos están como en estos artículos recuerda que acá tenemos subido por página 10 y luego tienes tres páginas más se van a ir agregando según la cantidad agrego de a 10 para que no quede muy pesado para la carga de la web y bueno tenemos de 10 en 10 así que puedes seguir mirando páginas allí y luego en la parte superior tenemos un apartado que dice gana dinero ptc y acá te van a aparecer mirá todas las ptc que tengo subida hasta el momento para ganar dinero desde casa sin invertir así que yo te sugiero que te suscribas que te registres en todas porque como te decía recién eso hará que luego tengas un ingreso digno entre todas porque si no si tenemos una o dos es como que es muy poquito no es que no sirva pero siempre es mejor tener más total la tarea no te lleva tanto tiempo y en este apartado tenemos dinero encuesta que te digo tengo unas cuantas por subir pero todavía por una cuestión de tiempo no lo estoy haciendo pero que ya acá vas a poder tener los paneles de encuesta de momento está este panel alemán muy interesante así que cuanto más páginas tengamos más trabajemos en esto más vamos a ganar es algo obvio así que bueno te sugiero que en este blog dinero fresco lo tengas en favoritos y que junto a mi canal al canal dinero fresco de youtube vas a encontrar todas las alternativas para que puedas ganar dinero desde casa y bueno de momento estamos presentando indesclicks que es una interesante ptc muy diversificada con varias alternativas para generar ingresos y que ya mismo puedes estar generando ingresos en esta página y para ello tienes el link de registro en el área de descripción de este vídeo para que puedas comenzar a ganar dinero desde casa sin invertir si te ha gustado este vídeo un like puedes comentar compartirlo y nos estamos viendo en la próxima muchísima